¡Suscríbete a mi canal! ¿Está todo listo? ¿Qué tal el pastel, Rocky? ¡Pastel listo! ¡Las servilletas también están listas! ¡Decoración lista! El globito rojo y el globito amarillo, ¡listos! ¡Vasos listos! ¡Globito azul preparado y listo! ¿Y tú, Marcelino, qué haces? ¡Anda, pues ya me has pillado! ¡Estoy bebiendo un poquito de zumo de naranja, que está rico! ¡Venga, pues prepárate, que ya viene! ¡Escay ya está aquí! Vale, vale, haremos como si esto no hubiese pasado, ¿vale? ¡Chicos, apagad las luces! ¿Qué pasa, Everest? ¿Dónde me llevas? ¡Ya lo verás! ¡Sorpresa! ¡Anda, chicos! ¡Pero si me habéis organizado una fiesta de cumpleaños sorpresa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Y qué pastel más chulo! ¡Y mi velita de cinco años! ¡Y el pastel es rosa! ¡Mi color favorito! ¡Qué guay! ¡Claro, Skye! ¡Oh, qué guay! ¡No me lo esperaba, chicos! ¡Qué bien! ¡Me encantan las fiestas sorpresa! ¡Y qué bonito que está todo decorado! ¡Venga, Skye! ¡Ven aquí a mi ladito que apagarás las velas! ¡Vale! ¡Skye! ¡No te olvides de pedir un deseo! ¡Ay, es verdad! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a cantarle la canción del cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué deseo amamos todos nosotros! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ya puedes apagar las velas! ¡Ya puedes apagarlas! ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¡Vale, Flippy! ¡Ayúdame! ¡Venga! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Chicos! ¡No se apaga! ¡Me tendréis que ayudar todos! ¡Vale, vale! ¡Entre todos! ¡Una, dos y tres! ¡No, no, nada! ¡No, no! ¡No se apagan! ¡Venga, ahora sí! ¡Venga, Marcelino! ¡Que tú no has bufao! ¡Que sí, que sí que he bufao, eh! ¡Pero si queréis lo entiendo más fuerte! ¡Venga, pues todos! ¡Una, dos y tres! ¡Anda! ¡Pero qué fuerte habéis bufao! ¡Se han salido las velas volando! ¡Ahora! Skye, tenemos un regalo para ti que creemos que te va a gustar mucho. ¿Un regalo? ¿Qué es? ¡Me encantan los regalos! ¡Pues ya verás! ¡Mira, Skye! ¡Tu regalo! ¡Oh! ¡Anda! ¡Qué cositas más pequeñas! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Que no veo! ¡Que no veo nada! ¿Qué es mi regalo? A ver... ¡Oh! ¡Chicos! ¡Pero si son dos muñequitas gemelas! ¡Dos bebés! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Parece que son igualitas, igualitas, ¿eh? ¡Déjadme ver! ¡No, no! ¡Hay una diferencia entre las dos! ¿Alguien de vosotros ve la diferencia que hay entre las dos muñequitas? ¡Quién la vea, que me la deje abajo en comentarios! ¡Ah! ¡Yo ya lo sé! ¿Qué es? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ca, ca, da, ta, ta, wa! ¡Anda! ¡Qué simpáticas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Me has tirado de la orejita! ¡Este bebé me has tirado de la orejita! ¡Ay, ay, ay! ¡Que va a ser un poco tremendita! ¡Para ya estoy muy contenta! ¡Chicos, muchas gracias! ¡Me encanta mi regalo! ¡Hacía tiempo que quería dos muñequitas! ¡Me encantan los bebés! ¡Y si son gemelos más! ¡Vamos a comernos ya el pastel, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Pastel, pastel! ¡Muñequitas, quedaros aquí! ¡No os mováis! ¡Voy a comer un trocito de pastel! ¡Y vuelvo a jugar con vosotras! ¡Qué bonitas que son! ¡Esperadme, chicos! ¡Yo reparto, ¿vale? ¡Vale! ¡Un trocito! ¡Para vosotros! ¡Tendréis que compartir, eh! ¡Vale! ¡Yo comparto con Marshall y con Ryder! ¡Un trocito para vosotros! ¿Queréis una servilleta? ¡No hace falta! ¡Y otro trocito! ¡Muy bien, ya estamos todos! ¡Ya podemos comer, chicos! ¡Mmm! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Mmm! ¡Qué rico estaba! Voy a ver qué hacen mis bebés. ¡La, la, la! ¡Bebés! ¡Vengo un ratito a jugar con vosotros! ¡Li, la, la! ¡Oh! ¡Anda! ¡Faita uno! ¡Mmm! ¡Ya decía yo que uno era un poco tremendo! ¡Ha desaparecido! ¡Sky, mira allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Anda! ¡Bebé! ¡A que no me pillas! ¡Cara de papilla! ¡Ja, ja, 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 No ha querido venir a jugar conmigo. Y ahora, ¿a qué juego yo sola? No se me ocurre nada. Anda, pero sí es Peppa. No me ha visto. Voy a darle un susto. ¡Peppa! ¡Oh! Vaya susto me has dado, Skye. Pensaba que estaba sola. Lo siento, lo siento, Peppa. Es que a veces asustar es divertido. ¿A qué estabas jugando? ¡A nada, Skye! Estaba aburrida. ¿Y tú? ¿Qué haces por aquí? Pues nada en especial, Peppa. Si quieres podemos jugar a algo tú y yo. A ver, déjame pensar. ¿A qué podríamos jugar? Este sitio es muy grande, pero... Mira, mira esto, Peppa. ¿Es lo que creo? ¡Anda, sí! Son huellas de caballo. Por aquí ha pasado un caballo, Peppa. ¡Vamos a seguirlas! Si las seguimos, nos llevarán hasta donde está el caballo. ¡Venga! ¡Vamos! Va a ser una aventura. A ver si encontramos a ese caballo. ¡Sígueme, Peppa! ¡Voy, voy, voy, Skye! ¡Espérame! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Hola! Pero si están en el barro. ¡Ah! Con lo que me gusta, vi el barro. ¡La, la, la! ¡Ah! ¡Qué pena que no haya más agua! ¡Me encanta! ¡Jijiji! A ver si encontramos a ese caballo. ¡Barro, barro! ¡Jiji! ¡Barro! ¡Qué guay! ¡Jijiji! ¡Me encanta el barro! Peppa, aquí se acaban las huellas. El caballo no debe estar lejos. Seguro que lo encontramos. ¡Sí, Skye! Seguro que encontramos al caballo. Además, yo estoy oliendo a caballo. ¡Mira! ¡Epa! ¡Corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven por aquí! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Mira, míralo! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Hola, caballo! ¿Eh? ¡Soy un pony! ¡No soy un caballo! ¡Un pony! Bueno, un pony. Perdona, señor pony. Es que estábamos siguiendo sus huellas. Y por fin, le hemos encontrado. ¡Ah, muy bien! A ver, déjame olerte. Sigo comiendo. ¡No me molestéis! Que tengo mucha hambre. Y aquí hay mucha hierba. Dice que no le molestemos. ¡Vaya, qué antipático! ¡Oiga! Señor ca... Señor pony, perdón. ¡Oiga, oiga! ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Y ahora qué quieres tú? Vení, vení. Ven aquí. Con su permiso me subo encima suyo. Oye, oye, oye. ¿Qué permiso? Yo no te he dado permiso para que te subas encima mío. Es que no puedo descansar a comer ni un momentito. ¡Venga! ¡Arre, arre, caballito! Encima, con exigencias. ¡Hala, Peppa! ¡Qué atrevida! Yo también me quiero subir. ¡Déjame a un ladito! ¡Arre, arre, caballo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Arre, arre, caballo! ¡Arre, arre, caballo! ¡Arre, arre, caballo! ¡Que no! ¡Que estoy comiendo! ¡Jolines! ¡Hola! ¿Usted, usted? ¿Puede ayudarnos a mover al caballo? Bueno, lo intentaré, ¿eh? Pero este caballo es un poco tozudo. ¡Vamos, Peppa! ¡Vamos! ¡Vamos, caballito! ¡Venga, caballito! ¡Venga, caballito! ¡Onde el otro! ¡Venga! ¡Hala! ¡Que nadie me va a dejar comer aquí! ¡Tire, tire! ¡Callito, tire, tire! ¡Pero qué pesados que son todos! ¡Pues ahora no me voy a mover! ¡Menos que me voy a mover! ¡Tire, tire! ¡Hala! ¡Toma! ¡Déjame, déjame! ¡Arre, arre, arre! ¡Qué! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Que no me estires! ¡Déjame! ¡Arre, arre, arre! ¡Ya, ya sigo comiendo! ¡Ah! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Arre, arre, 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 arre! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Pepa! ¡Pepa! ¿Te has hecho daño? ¡Menudo tortazo! Espérate que bajo. ¡Vaya rollo, Skye! ¡Nos hemos tenido que encontrar con el poni que no camina! ¡Es verdad, Peppa! ¡Mira, ya se lo llevan! ¡Arre, mira! ¡Venga, mira! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pepa! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no le seguimos y vemos hacia dónde van? ¡Sí, Skye! ¡Vamos a ver dónde el señor guarda el caballo! ¡Mira! ¡Hola! ¡Este sitio es muy grande! ¡Y hay más caballos! ¡Qué guay! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a investigar un poquito! ¡A ver qué encontramos dentro! ¡Mira! ¡Hay dos ponis más! ¡Uno marroncito y otro blanquito con topos! ¡Y mira estos! ¡Estos son más grandes! ¡Mira! ¡Y mira, 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 Peppa! ¡Un pajar! ¡Hala, y aquí hay más! ¡Un perrito! ¡Ese sitio es chulo, chulo! ¡Vamos a ver si encontramos a nuestro poni! ¡Mira, está aquí, está aquí! ¡Le están quitando la silla de montar! ¡Ahora parece que está más contento! ¡Mira cómo mueve la cola! ¡Mira! 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 ¡Anda ha bajado ya la silla! ¡A otra señor poni! ¡Adiós, señor poni! ¡Mira! 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 No hemos podido dar ni un solo paso con el poni! ¡Solo quería comer! Pero bueno, al final me lo he pasado bien con Skye Y a vosotros, ¿os ha gustado el vídeo? Si os ha gustado, dadle un me gusta Compartidlo con todos vuestros amiguitos Y suscribiros al canal Os voy a hacer una pregunta ¿Quién ha sido la primera en subirse al poni? ¿Skye o yo? Quien lo sepa, que lo deje aquí abajo en comentarios Y antes de irnos, vamos a enviar saluditos Un besito muy fuerte para Nerea de dos años Otro para Daphne Otro besito para Dario Lúñez Otro para Shamora Otro para Sofía Naomi Y el último besito de hoy Para Andrew Y a todos chicos ¡Nos vemos en la próxima lectura! ¡Adiós!